Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gabriela Ramírez, del INR, topográfico, pues, tráneo lateral del cuello. Es correcto. ¿Alguien quiere especificar algo más en cuestión de su localización anatómica? ¿En algún triángulo que se divide el triángulo anterior? ¿Algo más específico? ¿Alguien? Está, o sea, está a nivel de yoides, cerca del carotidio, niveles generales 2, 3, o sea, a esa altura no, aunque esté ahí, pero... Sí, sí, sí está más o sea, en un triángulo. ¿Sí, sí está más o menos a esa altura? Pero en qué triángulo tú considerarías esta lesión? En el carotidio. En el carotidio. ok, ¿cuáles son los límites del carotidio? más o menos los límites del carotidio son el esternocleido el homoledero y el ambiente procededor del diálogo ok, ¿están de acuerdo? sí hospital siguiente dice que topográfico es nivel 2 y 3 de coquiste topográfico nivel 2 y 3 pues será el nivel dañonal, ¿no? manejaríamos como niveles dañonales 2 y 3, podría ser también bueno, ¿alguien quiere apoyarnos con un diagnóstico etiológico? sí, doctora Laura Reguera del INR yo podría pensar en algo congénito como primera opción algo congénito aún más específico que nos quisiera aportar un quiste de la segunda libra a branquear un quiste de segunda libra y en base a ese diagnóstico que usted piensa ¿qué referencias anatómicas encontraríamos para la aplicación de un quiste de segunda? estaba, creo que anterior al sistema pedido más pedido a nivel de yoides a nivel de yoides ok ¿y no pensaría usted entonces en algo este, la guionara? sí, también podría pensar en algo infeccioso o sea, no puedo descartar una causa infecciosa ¿y por estadística entonces usted piensa que es un quiste de segunda? por la localización y por la presentación clínica que aumenta cuando hay una infección de vías áreas respiratorias me orientaría pero sería mi primera opción sin descartar algo infeccioso ¿y alguien nos podrá apoyar? ¿qué porcentaje de bueno, qué porcentaje representa un quiste de segundo arco branquear? ¿en cuanto a las lesiones de cuello en el cuello lateral? ¿de todas las lesiones congénitas? alrededor del 90% es correcto el 80-90% ¿no? son los quistes de segundo arco muy bien ¿alguien más? ¿tiene algún otro diagnóstico? etiológico vamos el hospital civil de Culiacano comenta que también puede ser una limpadinitis bacteriana una limpadinitis bacteriana sí podría ser una limpadinitis bacteriana pero bueno ahí yo no lo compro pues sí una limpadinitis bacteriana por el tiempo pues no se puede descartar ¿verdad? ¿alguien más tiene algún otro etiológico? ¿alguno que nos pueda apoyar con un sindromático? no voy a sacar un papelito entonces de la toma a ver un alrededor del Instituto Nacional de Rehabilitación que nos pueda apoyar hay cuatro discos de stores que nos pueden regalar si participamos ¿alguien? ¿alguien? Diego Víctor de Ermas de Ermas la pregunta ¿alguien se integra un síndrome? o sea un síndrome en este caso ok ¿alguien se integra un síndrome? ¿hasta este momento? ¿no? ¿a la una? ¿no? ¿presuncional? ¿alguien tiene un diagnóstico presuncional aparte del que la doctora nos comentaba como un quiste de segundo arco o como una limpadinitis bacteriana aguda? doctora por favor ¿un quiste de segundo arco abcedado? pues para abcedarse necesita ¿a qué te refieres con abcedado? que 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 está infectado que está en abuso que está este por hacia la piel ya no sería un quiste sería una fístula o sería un solo que está infectado es un quiste que que si es algo crónico agudizado ¿sí? ok ¿alguien más? doctor ¿alguien más? a ver no se puede escatar tus causas raras como metástasis eso puede ser un primario y la otra puede ser ahí casi no más con el genocentro a partir del epitelio sí es correcto y en base a la edad del paciente y la presentación clínica usted ¿qué enfermedad de metástasis pensaría? por la edad es difícil pensar en metástasis de distancia que habitualmente allí pensaría primero en metástasis relacionadas con amígdalas o zonas extra ganglionares ¿verdad? que es lo más frecuente sin embargo por la edad igual carcinoma es difícil eso no se puede descartar claro no se puede descartar pero ¿no sería su primer diagnóstico o si sería el primer presuncional? igual coincido con los compañeros el primer estamos con quiste el primer perdón de segunda hendidura hay otros más raros puede ser un quiste tirogroso ectópico también la localización habitual sabemos que es línea media pero puede haber laterales quistes tímicos altos también la localización no es la habitual porque serían diferenciales más que nada ¿y con la clínica te apoyaría en algo algún dato de la exploración o de los signos y síntomas del paciente y la evolución de la enfermedad con el diagnóstico? la clínica apunta más a algo benito lo primero que se ha mencionado quiste o una linfadenopatía se ha dado algo embrionario perfecto muchas gracias compañero bueno pues con esto que hemos platicado nosotros también así nos pasó estuvimos pensando qué vamos a hacer con este paciente y pues continuando con la presentación hay algunos estudios alguien quisiera aportar algo más qué estudios pedirían si el paciente va llenando de primera vez o a urgencias y bajan a verlo y se los presentan ¿qué pedirían? una masolaringoscopía ¿una masolaringoscopía antes de algún estudio de laboratorio o algo así? ¿cómo bueno ¿qué quieren? ¿ponemos laboratorios o ponemos ganasos? ganasos ganasos doctora ¿nos pueden estudiar con ganasos? sí si la tenemos pero primero vamos con ganasos que la doctora nos pide a ver es cosa nasal derecha es correcto ¿qué más me doy doctora? bueno no hay está permeable la masolaringe y la apertura de la truta de los tanques están permeables la raíz posterior farigia igual sin ninguna masa sin ninguna sin un abombamiento la mucosa se ve normal no se ve con cambios de coloración ok hay secreción pero no se ve infecciosa se ve ya bien un poco de descarga como con el otro compañero hablando ¿verdad? exacto la base de la lengua sobre el libre la epíplate es igual móvil y en el día los informes no se ven ocupados ni con abombamientos igual las cuerdas también se ven móviles y lesiones su plotis igual lo poco que se ve no se ve ya ocupado perfecto normal y del otro lado pues un espononcito ¿no? realmente pues igual en la naso de la fosa nasal izquierda para no hacer más tedioso el estudio pues tampoco presenta ninguna lesión ¿por qué una más otra? ¿qué nos podrían contar? ¿qué pensaría usted para una más? yo quería ver los senos conformes para descartar que alguna pístula estuviera ganando ahí primero la pared posterior que no tuviera abombamientos y que estuviera permeable para que aseguráramos que la masa que se palpa en el cuello no desplazara la vía aérea y no estuviera en algún nivel y que no vulnera de nariz ok pues sí una lesión en nariz que puede presentar cuello pero pues un anazo pensando en que en algo congénito o en algo maligno en algo congénito algo congénito muy bien algo más quiero aportar algo hasta aquí algún compañero que nos quiera doctor iba a aportar algo nada más comentar la anazo flexible puede permitirnos también descartar parálisis cordal el paciente aunque no refirieron en su historia que presentara disponía si está ya compensando con la cuerda sana se puede evidenciar mediante la anazo que tenga parálisis cordal descartando con esto algo maligno y además los diagnósticos que mencionó la doctora si vemos un defecto una fístula a través de la piriforme o la molécula también se puede descartar la lingocele que también suele presentarse más o menos en la topografía del padecimiento del paciente de la lingocele un bocular de la lingocele ¿no? pues sí realmente el paciente en la anazooscopía adecuada movilidad adecuada coautación sin ninguna lesión en la linge estos son los laboratorios que nosotros le pedimos al paciente en urgencias y alguien nota algo fuera de lo normal por ejemplo estábamos pensando en un quiste de segundo arco abcedado o agudo los laboratorios concordarían de Culiacán que comentaban una difadenitis bacteriana aguda en estos laboratorios presentando un cuadro de ese tiempo de evolución pues los laboratorios ¿qué piensan? ¿es algo agudo? ¿es algo crónico? ¿es algo congénito? ¿es igual nos quedamos nosotros? ¿y algo más? ¿la tomografía? bueno ¿alguien sabe algo que nos va a aportar de ver a un ar? nosotros nos fuimos pensando que probablemente algo molar y esta es la placa ¿nos quiere apoyar alguien con la placa? ¿o nos vamos a la tomografía por tiempo? no sé si aquí nos hola ¿me ve bien? ¿me ve bien? un poco de tratamiento de eso pero ok hospital civil de color acá menciona que ya se inclina el el caso a que se maneja es algo crónico ok ¿si? ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? bueno vamos a la tomografía este es un video el correo rápido lo vamos a ver y alguien después que me quiera apoyar ya vamos por cortes nos vamos a la a la completa ¿sale? hasta ahí está la tomografía ¿cómo ven? ¿alguien quiere apoyarlos? ¿alguien que quiera distribuir la tomografía? sí claro que sí paso toda la tomografía y después si quieren nos vamos a una área específica muy bien ¿alguien que nos quiera apoyar con la tomografía? claro que sí doctor por favor le podrían apoyar con mi micrófono doctor ¿alguna área doctor que quiera que me vaya de la tomografía? si le puede poner por favor y le ponemos pausa la que les paso aquí que es exactamente la misma trae menos cortes bueno mira voy avanzando como yo esta viene más completa trae todos los cortes de toda la tomografía que tenemos ok es una tomografía contrastada con cortes axiales este el estamos ahí en la altura del piso de la boca y en región cervical izquierdo anterior a este se observa un aumento de volumen bien delimitado ahí se ve homogéneo y este no veo no veo o sea no realza con contraste y ya puede seguir un poquito más que hay otra cosa que me lleva subo y para abajo tú me dices ahí un poquito más ahí a lo mejor un acorde más abajo ahí ahí ya no se ve tan homogéneo no sé si sea la parte posterior de la lesión se ve ahí una región un poquito más hiper hiperdensa 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 y ya ahí ya no veo no veo no veo no veo ninguna otra alteración ok entonces en base a lo que nos estás escribiendo doctor ¿qué piensas? ¿es heterogénea o homogénea? hay heterogénea heterogénea ¿verdad? sí y al principio comentabas no realza no ¿te mantienes en tu posición de no realza? no ahí ahí sí ahí sí realza un poquito si realza como que sí como que no también sí ahí sí como realza inicialmente cuando estás un poquito más arriba parece que es un video antromogéneo que no realza y ahí sí realza la visión en parte posterior también le falta un poco de contraste nosotros también pensamos eso pero ¿alguien más tiene alguna opinión? hospital civil de Culiacán dice que respeta el músculo estémico a nuestro bebé que no realza el contraste y se observa homogénea homogénea ok pues a lo mejor hay una imagen la de diferente usted doctor ¿qué opina? Juan Carlos Hermaiz del INR a mí lo parece bueno primero está debajo del platismo parece que está debajo del platismo se ve un poquito más hiperdensa la grasa por arriba del platismo ese nivel como si fuera una reacción inflamatoria se ve a mí aquí en la imagen me parece que está desplazando la glándula hacia adelante aunque no se logra delimitar de manera adecuada ok se ve una interfase entre el estéril de mastoideo y el tumor no sé si le puedo bajar tantito bueno pues sí vean misas me parece entiendo un poco el pues se ve regular o sea el tumor no se ve que esté infiltrado no se ve que esté tiene algunos cambios inflamatorios en la grasa en la fase superficial pero nada más no veo otra cosa ok y en base a lo que veo doctor ¿cuál sería su presunción en qué estaría pensando usted yo seguiría pensando que es algo o sea que no es algo inflamatorio o sea que es algo congénito probablemente no sé si un quista no se ve quístico pudiera ser otro tumor de origen congénito o con un teratoma o alguna cosa así aunque no es el lugar más frecuente ok y en algo congénito primero apóyanos en cuestión de imagen este tumor se encuentra a qué altura ¿cómo lo clasificarías de oro? en base a un nivel anionado podríamos tomarlo si si fuera el nivel anionado está entre la más digamos que pasa un poquito el hiloides entonces 2-3 estaría 2-3 mira este es el borde inferior del hiloides ¿no? ok entonces lesión como dices tú desplazas un poco la glándula ¿no? ahí se ve que desplaza un poco anterior y de 1b a 3 digamos 1b a 3 ok y en esa situación algo congénito ¿en qué estaría pensando usted esto? si bueno o sea aunque no se ve una imagen quística como tal yo pensaría pues uno por la frecuencia que los quistes de la primera antigua no la descarta ya la imagen no me parece que de la segunda perdón y en relación con los grandes vasos y algunas otras estructuras ¿un quiste de segundo arco brantear nos podrías apoyar con algunas referencias anatónicas? pues sí o sea si fuera de la segunda antigua segunda es la explicación de Bay sería un Bay pues uno está arriba del externo anterior al externo anterior al externo superficie al externo ajá y con los grandes vasos no se ve tanto el urbinar como carótida se ven respetadas no se ven que están involucradas están mediales al tumor entonces no no las están involucrando para la recepción creo que se podría entonces se puede resecar sin complicaciones en ese sentido ok y un quiste de segundo arco branquear con respecto a las carótidas ¿cómo se encontraría? depende en base a la clasificación que nos acabas de mencionar el que tú mencionaste ¿cómo estaría? es un medio medio ¿y cómo estaría? su eh es un especial o sea ¿es un grande de los superficie superficial ok lateral lateral muy bien ¿alguien más tiene algún otro eh algún otro diagnóstico? ¿es quístico? ¿no es quístico? ¿no? bueno este pues igual nos pasó a nosotros este paciente llegó tal y como se lo estamos platicando eh le hicimos la tomografía vimos esta lesión por cuestión de estadística pues sí todo pinta como un paciente con un proceso agudo eh y pues le dimos manejo como tal eh eh ¿qué le dimos al paciente? le dimos antibiótico desinflamatorio y esperábamos a que mejora el cuadro y este bueno no hay más preguntas hasta aquí ¿le dieron antibiótico? sí sí le dimos antibiótico ¿algo más otra pregunta? ¿tomaron bafas? sí tomamos una bafas y pues ahí viene el desagarse ¿no? entonces este paciente después de que le dimos tratamiento y se presenta a la consulta del tratamiento ya evolucionó a a esto y eh decidimos tomar una bafas porque ya no nos parece algo benigno en sus hospitales eh como vieron la tomografía a como está ahorita el paciente si hay cambios ¿no? bueno si estamos pensando en un quiste de segundo arco ustedes hubieran hecho la bafas sin tener algún otro dato si un quiste de segundo arco si los funcionan ustedes si si y tienen el mismo resultado quirúrgico si porque al hacer una punción en un quiste de segundo arco eh hay mayor aumento de de error de recurrencia o de daño porque causamos una fibrosis hacia la piel pero de todas maneras eh pues nosotros realizamos la bafas vemos al paciente y nos reportan con eh sostituimos para células malignas de melanoma y nosotros le decimos ¿qué? ¿por qué? entonces eh ya revisamos al paciente la cabeza eh buscamos el sitio de melanoma todas estas imágenes representativas porque es un melanoma de mucosa de 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 cia y eh posteriormente se toma eh una biopsia allá de cia donde nos confirman del diagnóstico que es eh una biopsia incisionante mucosa con un melanoma invasor le cero la palabra a la doctora que nos va a dar un eh antecedente buenas noches bueno ahora vamos a hablar de la visión psicológica acerca de este caso en particular van a mencionar que la edad no hay mucha y este biografía embocada a cáncer de melanoma de mucosa la gran mayoría está embocada a cáncer de de mucosa pero de manera generalizada de ahí tampoco los datos y estadísticas que sustentan un poco la evolución de esta de este desarrollo de patologías en particular en europa se han descrito de los 850 casos nuevos donde la incidencia no hay saludo de 1.5 por millón de todos los melanomas el cáncer de melanomas de mucosa específicamente se ven solamente en un 1.3% siendo en cabeza y cuello en general lo más común con una incidencia del 41% se llega también presentar en cabeza y cuello en conjuntivas que hacemos para nasales con incidencia de .5 por millón por año bajando un poco la incidencia en la área anorectal de .4 y en cavidad oral todavía menor que es en el caso de nuestro paciente a .2 por millón por año a diferencia del melanoma epiterial que bien conocemos este en específico se ve más en población femenina el rango de edad se ve muchísimo más en pacientes alrededor pasando los 65 años siendo muy raro los casos en los pacientes menores de 65 años como el caso de nuestro paciente por si este tipo de tumor al momento del diagnóstico se considera como un tipo de cáncer muy agresivo y por lo tanto de peor pronóstico la supervivencia por año en el primer año se ha clasificado con un 63% bajando a un 30% de los 3 años y llegando a un 20% con la evolución a 5 años y también por el rango de edad cambia también la incidencia siendo a 5 años en los rango de edad jóvenes 24 a 64 años bajando un 23% terminando un 19% de población arriba de 65 años como bien sabemos el cáncer de melanoma de piel está muy relacionado con la exposición solar gran diferencia en este tipo de casos de ahí porque se relaciona más a mujeres más bien uno de los datos que se ha visto relacionado son la exposición a cilaros sobre todo en su presentación oral se ha tratado también de relacionar en ciertos labores el contacto conformal de hido con la presentación específicamente en los senos paranasales de igual manera no se ha visto una relación al 100% pero en algunos casos se ha visto que está relacionado con ciertas infecciones virus de papiloma humano el herpes virus o bien polioma virus sin ninguno de ellos ser específico o característico de esta lesión en cuanto a la localización como había mencionado en este caso la localización de mucosa es alrededor del 1.3% si se llega a presentar a nivel nasal en el bayaceptum nasal se ve más predominante en el cornet inferior o bien en la pared lateral con un 43.1% y un 24.2% respectivamente a nivel de senos paranasales los más predominantes son los senos panchilares y las heridas son muy grandes una de las características de este tipo de lesiones es decirlo a su evolución vaya silenciosa por el tipo de invasión que tiene su invasión no da muchas veces es la primera dato característico que el paciente nos puede ayudar a presentar presentando sobre todo en invasión a nivel de cavidad oral de un 25 hasta 43% igual manera a nivel de nasocinosal con menos del 10% estas son lesiones que pueden llegar a crecer hasta un 4 4 centímetros hasta cuando empiezan a considerarse como un dato clínico importante siendo de esa presentación alrededor del 61% en cuanto a los niveles de cancionales puede llegar a variar debido a su localización ya sea a nivel de cavidad nasal o bien de senos paranasales siendo nivel 1 y 2 semejante a un 68% continuando al nivel 3 con un 23% y solo un 2% al nivel 5 en cuanto al diagnóstico pues obviamente siempre se tienen que juntar todas las características principales de este tipo de padecimientos la clínica sobre todo la evolución algún síntoma agregado los estudios de imagen obviamente tienen que complementar sobre todo para esterificar y para ver el nivel de invasión y en este tipo de promoveros los marcadores inmunositoquímicos tienen un gran peso sobre todo para especificar que tipo de melanoma de moscoso puede ser uno de ellos el que más se predomina es el S100 que es positivo o bien el antígeno de membrana epitelial negativo en alguno de los espacios uno de los característicos bueno el estudio de imagen aquí que menciona la literatura que predomina más para el estudio de imagen es la resonancia magnética este se utiliza mucho para saber bueno no solo la actualización sino el nivel de invasión y saber distinguir entre los tejidos las peoras dos imágenes superiores son del mismo paciente siendo T2 y T1 respectivamente una de las características de este tipo de lesiones es que en T2 se ven lesiones hipointensas contrarrestando el T1 con lesiones hiperintensas esto tiene que ver con el nivel de melanina o bien el nivel de necrosis a nivel de los egipcios la siguiente imagen las dos inferiores con otro paciente T2 y T1 respectivamente un dato característico en el T1 es que se puede notar el cambio en cuanto a captación de medio de contraste marcada en el acedisco donde se ve la interfase entre la mucosa nasal y la lesión tumoral las flechas mostrando una ligera captación mayor sugeriendo probablemente sean vasos de la misma tumoración en cuanto a la tipificación se menciona en la literatura que no hubo una clasificación específica para melanoma de mucosa debido a la por la localización subgeneralizada de este tipo de lesiones inicialmente Vanantay dio una clasificación muy simple en donde se caracterizaba por la localización del sitio primario una lesión a nivel danglional o bien metástasis a distancia ya después Thompson la amplió un poco más tratando de agregar el nivel de senos para nasales y tracto digestivo alto donde T1 lo mencionaba como una lesión única T2 como dos o más sitios anatómicos lastimados y la clasificación de N en relación a los danglios afectados o M1 como metástasis a distancia haciendo una combinación para poder hacer una clasificación semejante al TNM por bien se sabe ahorita con la literatura que un melanoma de mucosa se considera un T3 hasta demostrar lo contrario en cuanto al tratamiento bueno aquí simplemente es la terapia blanca lamentablemente en nuestro medio es muy difícil conseguir este tipo de tratamiento y agregando que este tipo de tumores son de muy mal pronóstico bueno no hay muchas opciones a que mencionar la literatura puede mencionar infinidad de tratamientos médicos inclusive tratamiento adivante a base de quimioterapia o interferón como un primer paso en cuanto al abordaje de este tipo de pacientes también se ha incluido la inmunoterapia e inclusive se ha visto la negociación entre tratamiento quirúrgico versus radioterapia como un tratamiento de rescate pero por si se conoce que este tratamiento este tipo de tumor es de muy mal pronóstico y llegan generalmente en estadios muy avanzados bueno la importancia de este caso al presentarlo es no solo su rareza no solo también que nos hizo buscar y complementar con la literatura sino simplemente se dieron todos los se dio una presentación casi antagónica a lo que dice la literatura es un paciente joven de 27 años normalmente se ve mayor de 65 años y en caballero de hablar todavía es más rara de su presentación y si nosotros como primer contacto como futuros especialistas a veces nos vamos por un alcoholismo ya muy conocido de como tratar un paciente y esquivamos o a veces alargamos un tratamiento esto nos hace abrir a otras opciones a otros tipos de padecimientos que se pueden llegar a presentar para darle un abordaje un poquito más entre el paciente si es un caso muy raro pero también nos ayuda a abrirnos a otras manera de cómo tratar un paciente gracias este paciente al saber después del diagnóstico por lavar fue referido a oncología de cabeza y cuello en este momento está haciendo protocolizado para poder dar un estadio en específico y de ahí iniciar el tratamiento pero ya hablando con nuestros compañeros prácticamente el tratamiento va a ser palativo con eso en específico el doctor el doctor Este paciente en especial, porque tuvo una presentación atípica, y la intención de presentarlo acá es un caso raro, para mí me ha tocado ver un par de pacientes, cosas, no sé, yo soy para acuerdo, mi señora, que me ven, ¿verdad?, me la nombró, me la tomó su nasal, no había mucho que hacerle, pero ella tenía mucha producción nasal, la llevamos a una cirugía no cópica, no había mucho que lo curamos, porque normalmente el parameda no más nos sirve de curar a los pacientes, pero esta paciente sobrevivió, pero de tres años, entonces la información que le hicimos, finalmente cuando le hicimos ya tenía evidencia de que tenía una crisis coronaria, pero finalmente pues, nosotros le damos a sonar. Entonces, lo que queríamos con este caso, era presentarles cómo se hace el abordaje de una masa en el cuello. Este paciente tuvo varias cosas que le llamaban atención, primero pues, la relocalización, cuando ven ustedes una masa en el cuello, deben de abordarlo de acuerdo a la edad. Si el paciente tiene menos de 18 años, hay que pensar en algo congénito o algo benigno, comúnmente algo relacionado al proceso inflamatorio. Cuando tiene de 18 a 40 años, hay que abordarlo muy parecido a algo que debería ser congénito o algo del mismo inflamatorio. Si tiene más de 40 años, hay que abordarlo con un problema maligno, hasta luego de nuestra voluntad. Este paciente, el paciente, la edad, nosotros entrabamos congénito o algo que era un problema maligno, que es algo que era distracial o inflamado, le dieron antibióticos o inflamatorios, se presentó el paciente diez días después, una semana después de la confundación, y había cambiado la presentación. De ser uno hacia una abuelita, es una abuelita, tres abuelitas, cambiaban su valoración inicial, en la tomografía, lo que llamaba la atención, un poco lo que comentaba el doctor, cuando ustedes ven un quiste branqueado en el cuello, normalmente lo ven anterior, en la que daba los grandes vasos, pero no ven una visión de la grasa, en este caso, por la tomografía, parecía más como ganglios, ganglios estudiando en esa región. Yo viendo la tomografía, son ganglios, están ahí en la situación de paracalíquio, cuando la piel, son muy notorios, entonces, por estadísticas en México, mi primera opción ha sido la tuberculosis. Esa foto la tomaron el diente que llevó el paciente. A ustedes, si no les llamó la atención, eso que se ve un poquito en el rito, y ya después, cuando ya tenemos el retorno del rito, el menino no más lo que más nos dimos cuenta de la violencia. Ya se le hace tanto después, y lo sucesitaron, que era bastante notorio. Él refería al antecedente de un polvo de trauma, ¿cuántos años fue antes? Sí, al interrogarlo de nuevo, al ver la decisión, le dijimos, oye, y eso, no, pues, no lo tenía, no lo había visto, un poco ha ido creciendo, y él dice, pues, que yo me acuerdo que tuvo un golpe de niño, me caí, un golpe en esa región, pero, pues, nada más, no refiere que tuvo una acelación o algo así, no llama la atención el antecedente de que tuvo un golpe en la región maxilar, pero, pues, realmente, cuando intervuelas a un paciente, le decís, oye, te caíste, te quedaste en la región maxilar, pues, no piensas en nada, en un melanoma, ¿cómo vamos? Es algo raro. Entonces, este, el paciente, básicamente, lo que yo decía, es un poco el abordaje, ¿no? Y en este caso, como la parte, es el diagnóstico, ya ha cambiado el abordaje, es un paciente muy joven, pues, que puede ser resecado quirúrgicamente, el problema es que la ciengén no lo vas a dar, a ver, también todo, las ciencias superiores, en una sección radical de cuello, pero, seguramente, por el tamaño de la masa que tiene, que se vuelve bien, que va a estar esperando, por el lado de mi hígado, entonces, por la mente, una ciengén super radical, no va a aportar, es un paciente, es un paciente, es un paciente. Gracias. Bueno, este, un caso interesante, y que he llevado a mis entidades, los ganadores de los cuatro CD son, el doctor Arturo Navá, de Ester Rosales, la doctora Ixel Ramos, del Hospital General, la doctora Gabriela, Liener, o Gabriela, la doctora Ixel Ramos, de la doctora Ixel Rojas, de Liener. Gracias. 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 Gracias.